Hoy en el postre nos acompaña Tola para hablarnos un poco de su vida íntima. Además nos hace un adelanto de lo que ha pasado con Maruja. Maruja la van a ver muy distinta porque ella se sometió a un cambio extremo. Lo que pasa es que Maruja le dio la culequera de que quiere morir virgen. Entonces está envueltas con la APS para que le hagan un trasplante de virginidad. Tola y Maruja están en Medellín contándoles a los espectadores detalles sobre su vida íntima, sus matrimonios, su más reciente trabajo en una línea caliente, entre otros temas que los harán reír. ¿Qué hay mis amores? Después de hacía mucho rato que no veníamos a Medellín, volvimos a la Casa Teatro del Poblado con Tola y Maruja hablan de aquello. Vean, no se pueden perder, Tola y Maruja hablan de aquello por una razón muy sencilla. Y es que nosotros le vamos a curar toda la vida.